La Conca Champions, te tocó disputar dos finales de la Conca Champions. ¿Qué premio, qué valor tenía más allá del boleto al Mundial de Clubes? Bueno, mira, hay varias etapas dentro de la Conca Champions. A mí me tocó disputar ahora, que estuve también con el Herediano, otra etapa más que no me había tocado estar en México, ¿no? Que es la liga de Conca Champions, me tocó jugar contra Motagua, me tocó jugar contra equipos de Panamá, etc. Y luego también con Cruz Azul me tocó jugar como el equipo que le va a tocar ahora, contra Hankuk Verdes, contra... Esta parte sí es poca o llamativa, te voy a ser sincero. Pero cuando empiezas a calificar a las semifinales, a las finales, pues empiezas a tomar un poquito más de prestigio, de gusto, ¿no? Los partidos empiezan a ser un poquito más interesantes. Y por consecuencia, pues cualquiera quisiera estar en el Mundial de Clubes, ¿no? Fernando, ¿cómo estás? Un abrazo fuerte de Miguel Kubits. Tomando en cuenta la posición hoy de Cruz Azul, de cómo anda en el torneo, de esta promesa, ¿no? En la que se ha convertido Cruz Azul hacia el título. Jugar hoy un partido de eliminatoria rumbo al Mundial de Clubes, o esta Conca Champions, ¿le viene bien o medio que le estorba a Cruz Azul? Pues mira, es un partido que tiene que superar. Si quiere llegar al premio mayor, ahora sí que sé que no es lo más atractivo de lo que estábamos hablando, pero es un partido que tiene que ir, lo tiene que cumplir, lo tiene que ganar, y después seguir enfocado en lo que está haciendo en la liga, ¿no? Pero, este, si me dices que le estorba, no sé si verlo de esa forma por los jugadores que mando, ¿no? Manda jugadores que no han tenido tanta regularidad, que les puede servir para estar en competencia, y que puede servirles como escaparate para que el técnico los pueda tomar en cuenta. Edgar Gerardo Lugo, exfutbolista de Cruz Azul, fuiste parte de ese plantel que disputó cinco finales, tres de liga y dos de CONCACAF. Caray, ha pasado el tiempo. Estás abriendo una herida. No, 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 te prometo que no es la intención, pero ha pasado el tiempo, y hoy a la distancia, ¿cómo ves? ¿Qué les pasaba? Híjole, sigo después de tantos años buscándole explicación, de repente me quiero apegar un poquito al karma, ¿no?, por la gente que lo dirigía y que no hacía las cosas muy bien. Pero ya no sé, no sé, yo creo que nosotros dejábamos todo dentro de la cancha, me tocó perder algunas finales de liga, por ejemplo, dejando todo en la cancha, unas en penales contra Toluca, para ser exacto, la de Monterrey, donde nos dan la vuelta en Monterrey, un partido que ya lo teníamos controlado. Yo creo que pasa mucho por temas anímicos, no sé, excesos de confianza. Híjole, créeme que le he buscado una explicación y es el día que no logro encontrarla. Yo creo que es cuestión de seguir insistiendo, de seguir buscando ser campeón y tarde o temprano, si Cruz Azul sigue manteniéndose en finales, lo va a lograr. ¿Por qué, Gerardo, a la aficionada de Cruz Azul, hoy le pedirías que le crea más al equipo de lo que le ha creído en otras ocasiones? ¿Y por qué le pedirías que le crea a pesar de todos los capítulos de bochorno que se han presentado en esos años? Trágicos. Mira, pues al final del día el cariño por un equipo no puede borrarlo una, dos actuaciones o mil actuaciones. El cariño por tu equipo tiene que estar siempre y tienes que apoyarlo. Y bueno, al final entender que los planteles van cambiando a veces año con año y que no son culpables los que están en este momento por lo que ha pasado en un pasado. Entonces, hay que darle la confianza, hay que creer que cada vez que están haciendo las cosas bien pueden lograr el campeonato. Hoy creo que Cruz Azul está haciendo muy bien las cosas, tiene jugadores interesantes, pero por lo que ha pasado antes, pues no ilusionarlos con tanto tiempo antes de que lleguen a la final y todo eso. O sea, vámonos paso a paso cuando estemos en la liguilla y después la semifinal hasta llegar a la final y cuando estén cargando el trofeo todavía estar tranquilos a ver que no pase nada y ya después que al otro día ya festejar. Es así.